Del estudio que siempre le rompe el culo a DC Comics llega... Iron Man Bingo Tiene un super traje Charvis Si señor Mirá la morcilla Y una super chota de grone La viuda negra Peterinskios of Petersburguel Ay por fin lo quita Una brusa que le encanta a la partusa El Capitán Gamérica Llegó el chivo que más mea Ah pero vos sos el ventríloco No coño Ah no y ese muñeco ¿Por qué no me mamas el huevo? El increíble Hulk Que ya no es impotente ¿Y Hulk? ¿Otra vez lo mismo? ¿Mandás a hacerte una tuerta boludo? No sigue siendo impotente Apuesto que el próximo soy yo Y por último un super grosso Viste te dije El Tina Flecha Te cagué El Tina Flecha me la chupa Me cagaste Y Torgasmo Y ellos son Los Vergadores Entonces yo le dije Agarrame el martillo de carne Clásico Torgasmo Ey Mosca Ahí viene Iron Mardito Bueno Llegó el que tiene la pija más grande ¿Acaso no es Hulk? Si Pero a él no se le para Es verdad no se le para Chúpeme la muerta Bueno ¿Para qué concha me llamaron? Tenemos una situación Uy vino el negro Cuidado con los iPhone Recordate que va a tener algo de negro también El huevo Me cagaste ¿Les duele el nombre? Thanos ¿Quién? Thanos Errumpeanos ¿Quién es el miembro de los Vergadores? Hablan del que tiene la pera como mis huevos Mató a mi hermano Eso debe haber sido porque estaba como loquita Y ese Thanos me parece que no caga a nadie Comuníquenme con la viuda negra Estoy acá pelotudo Me refiero a la de Wakanda chupapijas La viuda negra Hermana de Pantera y Petera Negra ¿Aló? ¿Qué haces Negri? Pero si es Iron Marico Te tengo una preguntita Así era el petardo Eso no ¿Tenés el Whatsapp de Thanos? Petera, tú lo tienes Sí, sí, lo tengo Tu hermana siempre con la boca llena ¿Y para qué lo quiere? No te metas en mi vida Mientras tanto Thanos libra su propia batalla Me cago, me cago, puta madre Me cago Diablos, Thanos Maldita sea Pero la puta madre ¿No ves que estoy cagando? A ver si esta vez no dejas el cago ahí Él estaba apurado, mierda Con un chasquido lo resolvías Pero no Ya está, me llenaste las pelotas Enfadado y con el culo cagado Thanos recibiría un recado Ay, me escribieron Thanos, bienvenido a los vergadores No me agarrís, boludo ¡Hijo de puta! ¡Te cagué! Ah, una cosa más, Thanos ¡Chupala! Esto desatará la furia de Thanos ¡Y rompeanos! Pero me cago en este trabajo de mierda Y la reputa que me parió Y la reconcha negra de la gorda puta incogible de mi mujer ¿Qué le dijeron a Thanos? Le mandé una foto De mi choto Tranqui, negro A ese Thanos me lo cojo con la pija muerta ¡Ah, sí! Escuché choto y pija y vine ¡Tano hizo cagar para adentro al colorado! ¡A la colorada! ¡A la amazona! ¡Y al pantera negra! Eh, mejor no me lo cojo nada Más te vale, loquita Y después a cada uno Sistemáticamente le rompió el culo Si quieren yo me encargo ¿Qué carajo? ¡Holi! ¡Uy, el de esos zape! ¿Ustedes piensan que frutillita le puede ganar a Thanos? ¿Y entonces por qué no vas vos, divino? ¡Ugh, la puta madre! ¿Están todos con vértigo en la cola? ¡Llegó el relleno de la empanada! ¡Che, Capitanga! ¡Se te está saliendo el relleno! ¿Qué dices, diablo? ¡Tenés un huevo para afuera, boludo! ¡Ay, qué deli! ¡Capitanga se afeita los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño, la madre! ¡Eso pasa por usar tanga! ¡Suéltame, Iron Mamá Huevo! Veo que el asunto de Thanos te tiene como loquita ¡Je, mira, Triple Iron, mardito! ¡Para ganarle a Thanos hay que ser el más capo! ¡Je, pero yo soy el más capo! ¡El más capo ronda! ¡Me autocagué, la puta madre! Y llegó el momento de pelear por lo más importante ¡Ver quién tiene la chota más grande! ¡Holanda! ¡Hola, está Mickey! ¿Qué Mickey? ¡Micino de verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Chupá a la Thanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pipa! ¡Sí, eso fue Chele! ¡Odio la Chele! ¡Che, tómense el día! Que a este Thanos lo voy a hacer mi puta en breve ¿Y? ¿Querés más morcilla? ¿Qué morcilla? ¡No, la reputa madre! ¡Prepará el horto! ¡Che, denme una mano, chupabargas! ¡Este Thanos me desapareció el pedazo! ¡Chupabargas! ¡La coño ya tu hermana! ¡Ey! ¡En serio, hijos de puta! ¿Dónde se metieron la puta que lo parió? ¡Manda aligarca! ¡Dos tragos de esto y a comprar falopa! ¡Uy! ¿Qué me estás preparando? ¡Triple Viagra Martini! ¡Me estás pegando con la berencina en la cara! ¡No, no! ¿Para qué me estás dando vuelta? ¡No, Thanos! ¡A pijas en canal! ¡Puta madre! ¡Hasta acá me rompen los huevos! ¡Aloja! ¿Hablo con Roberto? ¡Sí! ¡El del culo abierto! ¿No, negro? ¡Andate a la mierda! ¡Vos y los chupabergadores! ¡Ya no están! ¡Los desapareció Thanos! ¡No! ¡Qué Tano! El Hulk se removió los huevos y ahora se hace llamar ¡El Influencer Hulk! ¡Qué chupapija la puta madre! Y hablando de chupapija la viuda negra puso un servicio de super puta ¡Uy! ¡Pasame el fono! ¡El tiraflecha! ¡El tiraflecha me chupa un huevo! ¡Y tu orgasmo! Cambió el mastillo por falopa y se convirtió en mugrientor ¿Y el capitanga? ¡Cantante reggaetón! ¡Prostituto! ¡Bueno! ¡Los dos chupapija! ¿Y el soplanuca de Thanos? ¡Tano! ¡Por Lory Piazza! ¿Tienes el culo? ¡Aaah! ¡Me pica! ¡Se agarró una infección anal! ¡Aaah! ¡Y se murió cagando! ¡Aaah! ¡Así que ya podés volver de tu navesita! ¡Las pelotas, negro! ¡Si vuelvo! ¡Voy a morir por un chasquido! ¿Y de dónde sacaste eso? ¡Yo se lo dije! ¡Voy a morir por un chasquido! ¡Voy a morir por un chasquido! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!